qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar este adaptador bluetooth 5.3 y pues este llevo prácticamente un año con él eso es un base us va07 y es uno de los mejores adaptadores que usted puede comprar en cuanto relación calidad y precio de hecho este adaptador me valió aproximadamente 5 dólares que obviamente es un poquito más caro a comparación de otros pero vale totalmente la pena en la parte frontal pues tiene un bombillito que indica que está funcionando y es ultra pequeño como pueden ver que de hecho es fácil de conectar simplemente lo enchufa y no requiere instalar nada adicional porque de hecho los drivers ya se instalan automáticamente ahí les voy a mostrar el funcionamiento de esto y pues ya en sus computadores en caso que no tengan bluetooth pues va a aparecer la opción de bluetooth así tal cual y ahí como pueden ver ahí ya aparecer los dispositivos se pueden conectarse y eso sería todo a continuación pues como pueden ver está en completo funcionamiento les voy a mostrarle un poquito qué tanto puede alcanzar que de hecho la distancia máxima pues en lo personal ha sido hasta 5 metros lo cual pues me parece un poco corto porque yo he visto otros dispositivos otras cosas de bluetooth que pueden alcanzar hasta 10 metros sin ningún problema pero igual por su precio no me puedo quejar aparte de eso puede conectar muchos dispositivos simultáneamente y pues como le digo es un producto totalmente recomendado que por eso estoy siendo demasiado breve con este vídeo y pues nada espero que les haya gustado este vídeo hágame saberlo con un like suscríbete activa la campanita en todos y nos vemos para la próxima